La información que hemos conocido en el día de hoy respecto a que el expresidente Piñera haya comprado acciones como presidente de Chile de una empresa pesquera peruana es un tema sumamente delicado y que pone a Sebastián Piñera en una situación muy, muy inconfortable. Aquí se trata, no es cierto, de un tema importantísimo para todos los chilenos que es nuestra soberanía nacional. Con nuestra soberanía nacional no se juega. Aquí no hay intereses que deben correr. Y por lo tanto, cuando nosotros advertimos a la opinión pública en la campaña de los conflictos de interés evidentemente que hoy día nos damos cuenta que teníamos razón. Un presidente de Chile debe exclusivamente dedicarse a proteger nuestros intereses nacionales. Y por lo tanto, más allá de que esto haya sido una imprudencia tremenda y una irresponsabilidad evidentemente que genera muchas dudas en la opinión pública.